no se wey mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Que porque si te cae este hocico wey yo digo que seria mejor que ustedes 3 pelen aya y a mi me dejan el one beat de tumba wey ay ay que pedo wey se juega de otro lado, no se juega del árbol yo puedo jugar el first ay 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 ya esta poniendo la 10 wey con el first wey la verga si, raber 100% juega el sniper y yo juego detras tuyo de eso cualquier juego estamos voliendo verga vamos a hacerlo no? Suscríbanse, suscríbanse perros y ya, es de siempre wey, no les van a salir anuncios Que puedo que si no, la banda quiere todo de gratis, tampoco se pasen de verga La madre no es show wey Ah que mamón no, no es cierto banda, los quiero mucho Ah que chumamón Me meto así al chat de Dizzy y dice Diddy Kong confirmo wey Tampoco te pases de verga Sep wey, nada más nosotros le podemos decir Diddy Kong Pucho idiota Ah sabes que en esta puta comunidad nadie respeta a nadie wey, chile A chile Yo veo que así la gente insulta muy feo a mi hermano Handels wey, y tengo ganas de llorar wey Ah tampoco te pases de verga eh, ese wey si nos caga Ah ese wey, que pedo que se te llaman wey, muchas tontitas wey En esta guerra solo prevalecerá la ferocidad Se me suerte con mi first spawn Perdimos Ese puto Marcos wey Papi No tengo todo el día Eh el tibas presuntito Increíble wey, tengo humo wey, gracias a dios wey, tenia humo wey Increíble Me pedo a Flaco es una nueva He tragado mi control wey, esta vibrando También el mío wey, que pedo Que por que juegas con vibración wey Increíble wey, Juan Jason wey Lo que si me copiaste de mi sense y todo, no? No mames wey, de cállese wey Lo que si eh, al chile ¿Juegan con vibración ustedes? ¿Tu juegas con vibración? Si, la vibración es lo bueno wey De vos y Angers es una vibración wey Lo pones en las bolitas wey, pim pam No mames, yo ni de pedo puedo jugar con vibración en ningún juego wey No wey, yo Si se me mueve todo wey No, yo al contrario wey Sin vibración wey, no se que pedo wey, siento que mi control esta apagado wey, te lo juro Yo también siento que ni estoy jugando wey, no existe Ajá wey, se siente raro Aparte que me pego a una puta cover y siento que ni me pego wey, así de que digo que pedo wey Voy cross wey, no me siento como en el juego wey Si wey, toda la vida jugó a vibración wey Si wey, ajá Y es que aplicaba al year's 3 de que se me ha acabado la pila wey y así wey Digale a vergan wey Y quitamos la vibración no? Si wey, se me ha acabado la pila wey Y apagaba el xbox a la verdad que no se me ha acabado ni jugar wey, si Si, no, si esta culerón ya el chile Ya, eso confía, confía en mi stun, confía en mi stun Y va a llegar, sabes si va a ser pelénico? Noi, llega al final ¡Atención! Están llegando a ti Si no te dan arco Que lo sacan pegados Toma eso A la v***a se la p***o No te digo pa' mi Voy tocando, voy tocando, voy tocando Voy tocando, voy tocando No m*****, vele Juxta leyenda, aah, ya te voy a rifar Me la pegó en la manita Las derrotas traen consigo más derrotas Ahora les ruego, peleen más duro, con más inteligencia Tuve Robin Hood, al parecer Se la picaron a mi carnal el... ¿Talán arco? Dani, güey Yo, hola ¿Quién va a dar conmigo? ¿Tú, Dani? Yo es que... Sí, mami, me caen bien, ok Tú juegas Zumba, tú juegas Zumba, tú, duelo Güey, ¿qué? ¿Por qué la juegas? ¡Aquí va a levantar! ¡Van a jugar! No, 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 todo eso solo, Rave Ok, man ¡Arco, arco! No, 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 macho, macho, macho eso, güey ¡Va una de las tres! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Oigan, dale, dale, dale! ¡Mátenme, matenme, 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 matenme ya, güey! ¡Me mamo! Me mamo, güey Me mamo, te mamo Leque, me monto, estaba peinando que decieras eso, eh Los obligaron Los humillaron ¡No esperaba a menos de ustedes! ¡Jajajajajajaja! Salud, güey Así, güey, se puso en una esquina a dar cross, güey cuando yo tenía una shock se la aventé y esperé que se moviera y se quedó ahí dando cross y se movió. Tengo que pelear en esta. Arco, arco. Van a llegar estos lujos, eh. Si, si. Igual vuelan a ver, lobo 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 y tú lanzas el atrasado. A su lado de ellos atrás. Ok, me aviso. Lo voy a hacer lobo lobo. Va, 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 crack. No está, robo. No está, robo. No está, robo. No está, robo lobo. No está, robo lobo lobo. No está, robo lobo lobo. No está, robo lobo lobo. Ok, ya, ya. Cuarto. Buen trabajo. No se estaba muy tenejo para jugar esa madre. Una victoria impresionante. Los Gears que te precedieron estarían orgullosos. Don God. Y ahí andaba ahí. Qué rico, güey. Estaba ahí taladrando el pilar, güey. Vamos, 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 vamos. Qué pedo, cómo jugamos aquí o qué? Ah, la misma. Igual. La misma, ¿no? Vamos a ver con la play, ¿no? O le damos, bro, le damos cruz a mí, a ver si lo tiramos. Yo creo que se iba a atacar a un nacional. Ya había empezado los plays. Es como que no le das cruz a tu sol. Ok, ok, ok. Paro usted de la nave y le doy. Está rojo, está rojo. Es un charroquín. Yo no le tengo a eso, hombre. Salto de atrás, hombre. Me tiré, me tiré. Vamos, vamos. Los ojos, los ojos, los ojos. No, no puedo, no puedo. No, no puedo, no puedo. Voy, voy, voy. ¡Fuego, me tiré! ¡Fuego, me tiré! ¿Tú te traías con el tuyo? Sí Quizás nos derriben, pero nos levantaremos de nuevo Ahora terminen esta pelea Sí, yo también se le pregunté para dónde iba Qué idiota Yo tenía a Simon en el cuarto y brinqué No, es que no sé cómo me actualizó el chile Es que igual cuando dije que... Sí, no, pensé que sí habían visto el feed ¿Igual? Ah, c***o C***o es la play, we Ahora sí le quedé al principio, ¿no? No, 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 no le di ¡Está muerto, está muerto! ¡No, no, no! Esa es una mire ¡Renido! 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 ¡No, no, no! ¡Tira! ¡Lo tiro! ¡Ahí, mase, mase! ¡A ver, mase! ¡A ver, mase! ¡Oye, qué diablo! ¡Ajajajajaja! ¡En una guerra de supervivencia! ¡Ajajajajaja! ¡No desperdicienes la oportunidad! ¡Váyanse! 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 ¡Renido! ¡Mirame! 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 ¡Mirame, mirame! ¡Mirame! 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 ¡Ya basta de cautela! ¡Sólo conformense con la victoria aplastante! Wey, te lo juro que me metí un putasote wey Dejo a hacer eso si quieren wey, asi no nos metemos Porque ahorita hicieron esas trades de que nos flanqueo el parce wey, chance la hacen de nuevo ¿Quieren ganar el sniper? Nah, ni de pedo Es que con el choque chance no se puede wey Si se puede, pero tienes que agarrar su mano Jala en la otra, jala en la otra, no? No, no jala el estilo wey No se metan, no se metan Quedan los turos, aquí están Agarralo, 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 agarralo Le están dando a los tíos Atrás mío, agarralo, agarralo Estás dando aberry Adiós Andan tickets Investigates Estás dando a slavery Yep Tienen共inski Están caminando Están retirados Andan ¡Todo 1, 1, 1, 1, 1! ¡No me pudo! ¡No me pudo! ¡No me pudo! ¡Me pudo! ¡Atención al objetivo! ¡No me pudo! ¡No me pudo! ¡Y bien! ¡No me pudo! ¿Todo 1? ¡No me pudo! ¿Cómo está? ¡Qué buena! No se donde llevo Crave Sigan asi Yo tampoco estoy que pedo Al chile yo no me voy a supe que pedo Yo al chile estaba bien perdido homies Es que yo tenia uno we No yo tenia el mio we Yo tenia el genero we Pero si wey se pudo haber volteado contigo sabes Si 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 yo estaba bien tocado Aparte es que he tocado el camino a su vida No vete a tumba No vete a tumba no vete a tumba Aca estan jugando Si Aca estan jugando Vamos por si Ocine el mio Ocine el mio Si si Aquí esta el leading En frente Bailenle Aca Ahí esta el leading Aguanta Cachelo a la verga we Si 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 Cachamolo Pero bailenle que pedo we Papito no hay promiación que uno se slide Se va a salir no O no No pierde we Pero pues si Si Ah si Excelente trabajo Gears Pero hay mucho mas por hacer Vamos we La agarra asi de vergaso Si se puede Agarrala como pegado Uy tu meta Escuchame No Tu Dani Lanza un arco de nuestro lado Para que no nos las pegue Va Yo también voy Les parqueamos en travese Oh Si de la izquierda Ok ok La pegue No hay Hace el pegue perfecto Si Si Ya se lo muerto Si Se va corriendo Se va corriendo Creo que se va Ocupo un pic Ya sube Si sube Subimos Si si sube Si sube Agarrala Agarrala Subimos todos, ¿no? Subimos todos Vente, vente, vente ¿Dónde está, dónde está? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Estoy listo Ok, ok No lo veo Ok, estoy con C Una de las que ellos Ya, ya ¡Joder, qué pedo! ¡Kermis, Kermis, Kermis! ¡Kermis, Kermis! ¡Kermis, papacito! ¡Qué rico! ¿Qué papá es Kermis? No, 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 no No, 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 no ¡Pero Marcos otra vez, cabrón! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué hubo ese zapateado, güey? ¿Qué te digo? Un hueco de zapatita, deje de chile, güey ¿Qué hubo que hiciste a matar a Robert? ¿Sí me valía verga, va? Eh, lo que hiciste Dije, hasta, güey, yo creo que hice un reaction, pero no, güey, sí Creo que estabas caminando y me volaste, ¿no? A la verga Sí, sí me culía, sí me culía cuando lo mataste, güey Ya nada más fui a matar a Robert, güey Yo guardé silencio, nada más a chile, dije, yo los veo, güey, ya A que Dios quiera, güey Eh, que se jalen ellos acá, ¿no? Que se jalen Los veo acá. ¡Halo unos últimos, no, Ruki! Jalen el último, ya también Sí, güey, te jalen el último Mañana, que mañana se se chambea, güey No se une Demon, güey Quiero que se una esta party, güey Jajaja